¡Adiós el montamita! ¡Adiós el mon! ¡Lagyan mo dun! ¡Ibalik mo dun! ¡Dalaga! ¡Ayan! ¡Dandaan! ¡Dito hawake! ¡Los en gafeta! ¡Los en gafeta! ¡Los en gafeta! ¡Dito más atras! ¡Los en gafeta! ¡Los y tenemos 후! ¡Los en gafeta! ¡Los en gafeta, el hencampus y losiedos! ¡No! ¡Gafeta lo que tu ballas! ¡Los en gafeta! ¡Dito más que tú me lo suba! ¡Gracias! 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 y yo 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 you yo No, 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 no. Bakit ito tayo, nag-ulay mo. Bakit ito tayo, nag-ulay mo. Bakit ito tayo, nag-ulay mo. Nana, Nana, Nana. Nana. Big boy na, big boy na po ako, Mama. Ay, siya susubo na na siyang chicken jay. Musubo na ako siya chicken jay. Bih, ganat. Mag-simba na ito, anak. Mag-simba ang baby da goyon. Sana palikis po. Wow, wow. So, sama-sama na yan. Wow, wa, siyaan, Mama? Sama. Nag-agaw na. Oh, naku. Hmm. Nag-agaw na po, oh. Nag-agaw gusto niya kakain. Naku. Naku. Naku, siya subo na daw niya. Nung walang po naman. Hmm. Ngeba ang-agaw na. Hmm. Kain dia sama biscuit sikit. 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 Hmm. Agaw na. Hmm. 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 Anak. Baby, baby 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 Ito ka, lapit ito Ayusin mo kasi, huwag mo galaw-galawin ang damit Hey, malalaki lang ang damit mo Basak Ulan Walang tulog Walang Oyok Araw-araw ulan Agotin muna Dito la mano que te arrasa Malagni mama Malagni mama Malagni mama Malagni mama Malagni mama Malagni daw Amang sasagot na Ano gusto mo na rin mag inom ng tsokolay Hige Agaw ni kuya Hige Agaw na kuya Nakatingin sa biskot talaga Nakatingin talaga Nakatingin ang biskot ng baby ko Tama na Atika na Tikim lang tikim Magiguluhin na si kuya No, 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 no. 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 No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no.